aquí está Miguel llegué yo presento un saludo damos la más cordial bienvenida a todas y a todos al ciclo de conferencias en línea jueves de derecho civil con el tema la prescripción positiva y el justo título le damos el uso de la palabra a la maestra Amada del Carmen buenos días a todos los que nos siguen en estos jueves de derecho civil ya estamos en nuestra cuarta temporada y tenemos el honor de tener con nosotros a una de nuestras jóvenes promesas del colegio que es el maestro Joaquín Davalos Horta maestro muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente del colegio maestro Miguel Ángel Beltrán Lara buenos días hola buenos días a todos gracias como siempre al señor director Raúl Contreras Bustamante por este espacio y hoy bueno pues muy contentos llenos de tradición y de prosapia civilista con el maestro Joaquín Davalos Horta que en su nombre lleva la tradición o en sus apellidos lleva la tradición civilista hoy con un tema muy interesante la prescripción positiva y el justo título tema que en lo particular me gusta y me interesa mucho porque como notario de la Ciudad de México sabemos que hoy por hoy la prescripción positiva es importantísima dado que mucha gente que carece de un título de propiedad acude a esta figura para poder adquirir y para poder formalizar la adquisición de su propiedad Joaquín bienvenido me da mucho gusto saludar también a Fernando a Fernando Oviedo Fer mucho gusto y bueno Amada te dejo para que sigas tú con la presentación por favor muchísimas gracias a mi querido presidente que siempre nos acompaña a pesar de todo el trabajo que tiene muchas gracias y le damos el uso de la voz al maestro Fernando Caín Oviedo Cruz que nos va a hacer favor de moderar el día de hoy muchas gracias maestro Oviedo por estar con nosotros a mi querido presidente a mi querida maestra muchísimas gracias abrazos a la distancia pues sin más preámbulo porque el tiempo es oro y nos apremia le damos la más cordial bienvenida a este gran catedrático y sobre todo gran conocedor de la materia civil efectivamente por tradición dirían por ahí que en el nombre lleva la penitencia pero esta no es penitencia esta es bendición tiene los dos apellidos más importantes diría yo Dávalos Horta grandes civilistas de la facultad nuestro expositor el día de hoy es por supuesto nada menos que el maestro Joaquín Dávalos Horta es un gran un gran un gran profesor de nuestra facultad tiene una amplia trayectoria dentro de la administración pública dentro de su currículum si lo leyéramos pues no acabábamos pero lo vamos a a mencionar porque obviamente es merecedor este este gran currículum dentro de las cátedras está la de bienes y derechos reales ¿verdad? por eso yo creo que nos va a hablar el día de hoy del tema de esta de esta pequeña charla o de esta gran charla además de que bueno también tiene una maestría en derecho administrativo y derecho fiscal convención honorífica ¿no? entonces nada más para que vean la talla de expositores que manejamos aquí es licenciado en derecho por nuestra facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido encargado del departamento de seguros y fianzas de superiste subadministrador de procedimientos especiales dentro de la administración central en el SAT subadministrador de operaciones especiales en la administración regional de auditoría de comercio exterior del SAT jefe del departamento de administración central de comercio exterior de la AGAFF del SAT y por supuesto abogado asociado en los despachos Dávalo Horta y asociados y Horta consultores bueno este es parte de su gran currículum del maestro Joaquín Dávalos y el tema que nos va a tratar el día de hoy como ya lo mencionó nuestro querido presidente es la prescripción positiva maestro es su casa es su programa bienvenido un abrazo de parte y adelante mi querido maestro hola muy buenas tardes qué bonita presentación agradezco muchísimo tanto al al señor director de la facultad por supuesto al doctor Miguel Ángel Beltrán a la maestra Madri Carmen Gaitán les agradezco muchísimo la cálida bienvenida y los inmerecidos elogios aunque creo que la mayoría son para mis apellidos y eso sí tienen su razón verdad ok esta tarde tengo el gusto de platicar con ustedes uno de los temas de la materia de bienes y derechos reales en derecho civil estamos hablando de la prescripción dentro del derecho civil hay algunas materias que se prestan para grandes controversias me parece que estoy en una de las más controversiales y más antiguas que existen la prescripción por definición esencial es un medio de adquisición de bienes o de liberación de obligaciones por el simple transcurso del tiempo esta simple definición estas palabras tan sencillas bueno se complican bastante y se complican por la cantidad de interpretaciones que se puede dar sobre todo cuando hablamos de las condiciones que establece la ley para el cumplimiento de la prescripción hablar de prescripciones es algo muy amplio entonces de manera esencial entremos a los tipos de prescripción que existen existen dos tipos de prescripción de manera preponderante una es conocida como la prescripción positiva o adquisitiva que como su nombre lo indica sirve para adquirir y estamos hablando de que se adquieren bienes por el simple transcurso del tiempo y por otro lado tenemos la prescripción negativa o liberatoria como su nombre lo indica libera de obligaciones mientras que un tema se estudia en la forma de adquirir bienes el otro se estudia en la forma de liberar obligaciones este segundo tema será tratamiento de algún otro maestro en algún otro momento es igual de amplio que el de prescripción adquisitiva y entonces empezaremos con este tema que da nacimiento en los artículos mil ciento treinta y cinco y mil ciento treinta y seis del código civil donde nos señala que es la prescripción adquisitiva para los efectos doctrinales la prescripción adquisitiva es una figura que viene desde Roma es mejor conocida en algunos lugares como la usucapión es más a la jurisprudencia en México le gusta mucho utilizar y a los abogados en general sobre todo a los más estudiados les gusta mucho utilizar el concepto usucapión que es totalmente entendible y válido qué es la usucapión bueno la usucapión como ya lo mencioné es una forma de adquisición de bienes pasando un tiempo y bajo condiciones establecidas por la ley pero muy importante está este este pasar del tiempo se va a hacer uno con la posesión es decir debo tener una posesión mantener una posesión con ciertas condiciones que me establecen las leyes específicamente vamos a platicar sobre el artículo 1151 del código civil que me dice algunas de las condiciones que debe cumplir mi posesión para poder ser apta para prescribir es decir no todas las posesiones son aptas para prescribir brevemente comentemos mientras que la propiedad es un poder jurídico que se ejerce de manera directa es decir es una potestad que me da la ley la posesión es un poder de hecho de acuerdo es algo mucho más tangible lo tomo lo toco ejerzo una posesión bueno habría que calificarla pero es algo que se puede entender cuál es el tema de estudio de esta figura lo ideal sería que todas las personas adquiriésemos nuestros bienes inmuebles o nuestros bienes a través de las formalidades que establece la ley hablando de bienes inmuebles sobre todo estando en presencia de tan distinguidos miembros del notariado bueno pues lo ideal sería ir con el notario hacer la compraventa que esta compraventa se registre y quede inscrita para que sea pública y todo sería sería maravilloso pero nuestra realidad jurídica nuestra realidad personal siempre varía como abogados siempre tenemos este tema se presenta el nuestro nuestro cliente y nos dice Lick mi abuela me dejó una casa pero la casa no estaba su nombre y ahí empezamos ya con los temas o mamá es dueña de un inmueble aunque nunca escrituramos y bueno ahí empiezan los temas y esos temas se van complicando todos los abogados hemos escuchado hablar de esto es que si es mío pero no teníamos dinero bueno hay muchos temas ahí que se pueden se pueden tocar y ser sensible entonces la prescripción se convierte en una solución en muchos de los casos para poder acceder a una publicidad en el título es decir vamos a tener una acción con la cual voy a poder ejercer y voy a poder ejercer y el bien entrará a mi patrimonio con todas las de la ley pero primero debemos calificar la posesión el artículo mil ciento cincuenta y uno del código civil nos habla de las calidades necesarias para que la posesión sea apta para prescribir y lo lo enumera en palabras muy sencillas primero nos dice que debe ser una posesión en concepto de propietario muchos tratadistas lo asemejan al concepto de dueño y este concepto tan sencillo de en concepto de propietario es el más complicado de todos y es uno de los que vinculados con un par de artículos de la posesión nos da el nacimiento de lo que llamamos el justo título pero bueno primer requisito que sea en concepto de propietario este lo vamos a hablar más adelante más profundamente segundo requisito que la posesión sea pacífica ya con el simple nombre vamos teniendo una idea de qué se trata aunque el código lo define claramente que la posesión sea continua y por último que la posesión sea pública entonces la posesión apta para prescribir debe ser en concepto de propietario pacífica continua y pública esto nos queda bastante claro y además existe un elemento de temporalidad que es donde empezamos a ponernos serios en el asunto es decir se requiere que pase un tiempo cuánto tiempo cuánto tiempo se requiere quiero hacer aquí una aclaración dependiendo la perspectiva que nosotros analicemos de la prescripción y el lado del que estemos en el juicio vamos a calificar a la prescripción como algo bueno o malo normalmente la gente dice es que como sin ser el dueño te puedes convertir en el propietario obviamente esto lo dice el propietario que es afectado por una prescripción y al que le quitan el bien pero el principio de esta figura está enclavado en Roma y precisamente la prescripción no es un premio al malvado es decir no es un premio aquel que despoja no es un premio aquel que roba no la prescripción está fundada en la idea de que existe una especie de sanción aquel que no cuida sus bienes aquel que descuida sus bienes que no los atiende y que los tiene mucho tiempo abandonados bueno pues no debe tenerlos son bienes que no están produciendo que están estériles y hay personas que si están atendiendo estos bienes y que de alguna forma merecen ser convertidos en los dueños en los propietarios bueno vemos aquí que cuando cuando hablamos del requisito de temporalidad vamos a tener dos formas de medirlo es decir va a ser una temporalidad diferente para los bienes muebles que para los bienes inmuebles los bienes inmuebles según señala el artículo 1152 nos van a dar dos grandes rubros para temporalidad si estamos hablando de una posesión de buena fe vamos a tener que cumplir un periodo de tiempo de cinco años si estamos hablando de una posesión de mala fe entonces estaríamos hablando de un periodo de diez años de manera general y para no entrar en detalles estas son las temporalidades en inmuebles cinco años de buena fe diez años de mala fe ok para los bienes muebles entonces hay temporalidades distintas básicamente estaríamos hablando de una prescripción requiere tres años en posesión de un bien mueble de buena fe y cinco años cuando se tratara de una posesión de mala fe normalmente aquí mis estudiantes y mis compañeros siempre me llegamos a un punto oiga por lo que me está diciendo a ver la posesión ¿no? la posesión ¿qué es la posesión? ¿me podrían explicar qué es la posesión? yo sé que estamos hablando de prescripción pero ¿qué es la posesión? claro el artículo 790 del código nos habla claramente de lo que es la posesión y nos dice que la posesión bueno más bien habla de quién es el poseedor que el poseedor es aquel que ejerce un poder de hecho es decir hay una detentación física de la cosa ¿verdad? eso se entiende bien pero aquellas mentes que siempre van saltando me preguntan oiga a ver detentar físicamente la cosa no es ser el dueño de acuerdo existen presunciones pero básicamente es una idea entonces alguien que roba alguien que despoja pudiese aprovechar la prescripción no es la finalidad de la prescripción no es lo que estamos buscando pero resulta ser que el artículo 1155 del código nos habla de la posesión que se adquiere a través de la comisión de un delito entonces nos dice ahí que efectivamente si se puede prescribir a través de una posesión que se adquiere por la comisión de un delito por supuesto tendríamos que esperar a que quede extinguida la pena o que quede prescrita la acción penal para empezar a contar el término para contar la posesión y esa posesión siempre será considerada de mala fe es decir ahí hay algunas cosas que avientan para atrás las temporalidades pero la respuesta a la pregunta es si robo puedo prescribir según el artículo 1155 si se puede hacer ahora aquí vienen temas interesantes ¿por qué? porque ya hablamos de manera general como estaríamos tratando la posesión y sus efectos para la prescripción el tema sensible y que lleva precisamente el título de esta pequeña plática es el justo título ¿no? hasta el momento de los artículos que he parafraseado pues no se observa o no se advierte la existencia de un justo título de manera literal a eso es a lo que voy pero precisamente aquí hay grandes controversias al respecto porque el artículo 806 del código nos dice y nos describe que para que un poseedor de buena fe entre en posesión y que esta posesión obviamente vaya a poder ser apta para prescribir requiere un título suficiente que le dé el derecho de poseer ¿de acuerdo? entonces califican al poseedor de buena fe como aquel que tiene un título suficiente que le dé derecho a poseer pensemos cuando hablamos de títulos pensemos en actos jurídicos existen actos jurídicos que evidentemente me dan la posibilidad de poseer ¿de acuerdo? de tener una posesión de buena fe por ejemplo una compraventa con reserva de dominio si yo compro con una reserva de dominio estoy entrando a la posesión y voy a entrar con un credo con una calidad de dueño todavía no se culmina pero yo ya estoy entrando a una posesión de buena fe y creo que eso es algo muy claro ¿no? si yo hago una compraventa de un inmueble y la voy a pagar en parcialidades bueno pues también estoy entrando ahí a la posesión de buena fe ¿no? pero aquí mismo nos señala este artículo que si alguien carece de este título para poseer entonces se considera que su posesión es de mala fe ¿no? es decir alguien ingresó a la posesión del inmueble sin contar con este título suficiente para poseer entonces es un poseedor de mala fe ok vamos entendiendo entonces que está una buena fe que ya afectó a la temporalidad y una mala fe que también afecta a la temporalidad de la prescripción la va alargando ahora los requisitos les comenté que había unos requisitos estos requisitos están claramente identificados tres de ellos en el código civil el artículo 823 comienza recitándonos que es una posesión pacífica ¿no? y esta posesión pacífica simple y sencillamente es aquella que se adquiere sin violencia ¿de acuerdo? no media violencia física no media violencia moral la persona ingresa a la posesión a través de la paz es decir de una posesión pacífica no hubo violencia aquí ya podemos nosotros empezar a ver cuando esta situación no va a ser cierta ¿no? cuando yo despojo a alguien cuando yo golpeo a alguien pues entonces estaré violentando este principio de la posesión pacífica y no será apta para prescribir mi posesión al menos hasta que cese la la violencia que estoy ejerciendo el segundo requisito bueno en realidad lo cité como el tercero pero de los que voy comentando ahorita segundo requisito que la posesión sea continua que sea continua significa que no ha sido interrumpida vamos a platicar de las causales de interrupción de la prescripción en este caso vamos a tener una posesión que fue continua que no fue interrumpida es decir que el poseedor todo el tiempo se encontró en posesión del bien inmueble que tuvo la detentación física como si fuese el dueño entonces es una posesión continua la posesión pública la posesión pública está definida en el artículo ochocientos veinticinco del código y este artículo no señala que es aquella posesión que se disfruta de una manera que es conocida por todos hay publicidad en la en la posesión es decir no estoy escondido no estoy gestando algún mal por el contrario mi posesión es pública datos muy interesantes y curiosos porque si nosotros somos objetivos nuestros vecinos cuando llegan a vivir a la casa nosotros no les cuestionamos con qué calidad entran a la posesión del inmueble no piensen ustedes en sus vecinos de departamento de casa cuando yo veo que alguien se muda si soy muy cortés me presento y oye bienvenido vecino no llego y le pregunto a ver tu título para tu título de dueño verdad este es más yo me llevo a enterar yo me llevo a enterar que algunos de los vecinos rentan los departamentos porque en las asambleas en los condominios se dicen no yo no soy dueño yo estoy rentando pero tengo la autorización para estar aquí entonces hasta ahí me entero pero son posesiones públicas no están escondidas es una posesión que se abre libremente ahora me hace falta hacer una descripción la descripción de la posesión que se tiene en concepto de dueño esta posesión es la que nos trae el verdadero dilema el verdadero tema de controversia en lo que hablamos de la prescripción ¿por qué? porque el artículo 826 que sería por lógica el que tendría que definir cuál es la posesión que se tiene en concepto de dueño simple y sencillamente nos dice que la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño es la que puede producir la prescripción es decir nos repite que es la apta para prescribir ok entonces aquí tenemos este tema ¿no? tenemos este tema que nos dice ¿cuál es el concepto de dueño? bueno el concepto de dueño normalmente y en muchos criterios de jurisprudencia además de muchos criterios doctrinales encuentra una salida lógica que señala a ver ¿cómo demostramos que somos o que entramos en concepto de dueño? pues con un justo título es decir con un título que me hace pensar que soy dueño es decir yo no me creo dueño yo no me considero dueño por el simple hecho de estar en un inmueble ¿no? por ejemplo si yo llego rentando un departamento tengo una posesión que no es una posesión en concepto de dueño es más bien así clasificada como una posesión derivada es decir el propietario que tiene la posesión originaria está derivando en mí una posesión que me autoriza perfectamente a usarla a defenderla y en muchos casos hasta ser interdictos de posesión es decir a defender la posesión pero no es un dueño no está una posesión en concepto de dueño entonces aquí es donde empezamos a ver de manera doctrinal que la posesión tiene dos elementos está integrada por dos elementos el corpus y el ánimos de latín corpus cuerpo ánimos de la idea de la mente de lo que se está pensando la posesión tiene entonces una parte física la de tentación la que ya entendimos que está muy sencilla pero además tengo que calificarla para saber si me considero dueño o no miren la consideración bueno pues si yo le pregunto a alguien quiere prescribir oye que eres dueño pues que me va a contestar si si soy dueño pues es obvio estoy aquí prescribiendo por favor no me ofenda bueno si está está muy claro pero el tema es que tiene que reflejarse en elementos probatorios es decir esto no puede ser nada más con el simple hecho de que yo lo crea sino que tiene que haber elementos que me hagan llevar a que existe un credo real de que soy o estoy en una calidad de dueño de acuerdo ahora es difícil encontrar una definición exacta de que es el justo título doctrinarios lo señalan lo mencionan el código no lo no lo no lo define como tal entonces tenemos que buscar tanto en los criterios de jurisprudencia los criterios en general de los tribunales como en la doctrina el justo título lo podemos definir como un hecho generador de la posesión de acuerdo en palabras más complicadas estaríamos en presencia de un acto jurídico traslativo de dominio por el cual se tiene como consecuencia la transmisión de la posesión es decir este acto jurídico en el cual la naturaleza misma del acto es la traslación de dominio veamos actos jurídicos traslativos de dominio algunos muy sencillos como pueden ser los contratos si hablamos de una donación si hablamos de una compraventa pues ahí tenemos un acto jurídico traslativo de dominio el tema real es que estos actos jurídicos traslativos de dominio en algunas ocasiones por sus modalidades no son concluidos no son concluidos o bien no complementan la forma en palabras de mi padre el justo título es un vestigio de un acto jurídico ¿por qué? porque si yo tengo el acto jurídico pleno si yo tengo mi contrato traslativo de dominio es decir si tengo mi contrato de compraventa tal cual es un acto real y además acredito que se hizo el pago entonces sería ocioso buscar una acción como la prescripción en todo caso yo haría una acción pro forma buscaría una un otorgamiento y firma de escrituras que considero sería lo más lo más adecuado ¿no? ¿para qué voy a cuestionar si soy si soy dueño o no? no, yo ya compré lo que me falló fue la forma me hace falta la parte final de la traslación de dominio para que esta sea pública digo hasta me da pena hablar de estos de estos conceptos frente a los notarios porque bueno ellos son los expertos en esta materia pero precisamente si yo tengo ya un contrato traslativo de dominio bien llevado que solamente me faltó hacer la escrituración bueno pues entonces ahí en ese momento me voy por una acción pro forma es decir le pido el otorgamiento y firma de escrituras pero hay algunos actos jurídicos que no se concluyen que están ahí truncos y que se convierten en vestigios que son vestigios del acto jurídico voy a dar un ejemplo muy sencillo hay una compraventa a plazos que me hace una inmobiliaria o un banco ahí me hacen me hacen el préstamo empiezo a hacer la compraventa le pago a plazos y por alguna razón dejo de pagar dejo de pagar bueno a ver no terminé de pagar desaparece la inmobiliaria cambia de nombre el crédito no se me cobra y 15 años después ahí estoy en una casa ¿no? que no he terminado de pagar pero que tampoco me están demandando la compra ¿no? entonces aquí viene la pregunta oiga ¿esa casa es suya o no es suya? ¿no? pues bueno desde mi perspectiva claro que entré con un justo título ahí están los vestigios del acto jurídico ¿no? están los elementos con los que yo hice mis primeros pagos no acabó usted de pagar totalmente de acuerdo pero hay una persona que puede ejercer la acción ahí para el cobro ¿no? no obstante esto no afecta a mi propiedad y ahí es donde encontramos un justo título ¿no? un justo título muy complicado en algunas ocasiones miren pudiéramos dar mil ejemplos al respecto pero vayámonos a los términos más comunes en los que existen controversias en este rubro normalmente las personas tienen problemas con sus inmuebles ¿no? la propiedad de la propiedad dio a testamento de palabra pues ahí viene alguien que quiere comprar ¿no? entonces ahí es donde se complica y donde el término sencillo sería decir bueno tiene que hacer una sucesión y se acabó ¿no? pero siempre habrá y este es el tema este es el tema siempre habrá alguna persona que diga a ver espera acto generador traslativo de dominio con el que puedas tú entrar a una posesión bien calificada y si ya tienes más de cinco años viviendo en el domicilio entonces podemos buscar la acción de prescripción algo que quiero señalar como muy importante es aunque pareciera una eternidad de tiempo muchísimas personas en nuestra ciudad muchísimas personas en este hermoso país tienen posesiones de veinticinco treinta treinta y cinco años y no tienen sus títulos de propiedad entonces esta es una de las esta es una de las formas más curiosas más puras de traslación de dominio que es la prescripción ahora hay algunas algunas cosas que se tienen que señalar en una breve charla como esta y hablaremos brevemente de cuando no puede aplicar la prescripción hablaremos de dos figuras una conocida como la suspensión de la prescripción y otra conocida como la interrupción de la prescripción ¿qué es la suspensión de la prescripción? en palabras sencillas nosotros podemos recurrir al artículo mil ciento sesenta y cinco mil ciento sesenta y seis y mil ciento sesenta y siete donde nos van a hablar de lo que es la suspensión de la prescripción ¿qué es? bueno resumido la suspensión de la prescripción nos señala que existen personas contra los que no puede comenzar ni correr la prescripción es decir se atiende a una calidad personal por la que no puede haber la prescripción pero esta calidad personal no es arbitraria ni salvaje al contrario yo pienso que aquí se protege a quien se debe proteger ¿no? el código civil nos señala que la 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 prescripción no puede comenzar ni correr entre ascendientes y descendientes ¿no? evidentemente durante la patria potestad y con respecto de los bienes de los descendientes ¿no? puesto de una manera sencilla papá no puede prescribir en contra de su hijito menor de edad ¿no? ¿y por qué no puede hacer esto? pues muy sencillo ¿quién es el encargado de proteger los intereses jurídicos del menor? pues su padre ¿no? imagínense que voy demando a mi hijo que el abuelo lo quería más que a mí ¿no? que además eso sí pasa en mi familia mi papá quiere más a mi hijo así es la vida y está justificado le deja la casa entonces él es menor de edad yo lo demando y yo mismo contesto y digo no pues si está bien o sea no tengo ninguna objeción por supuesto que no es lógico entre padres e hijos no puede correr durante la patria potestad eso está muy claro entre consortes ¿no? esto suena como chiste pero no es ningún chiste no es ningún chiste el código dice consortes hablamos de cónyuges ¿de acuerdo? aquellas personas que contrajeron matrimonio ya no voy a hablar de marido y mujer sino simplemente de personas que contrajeron matrimonio los cónyuges pues no pueden prescribir en contra de su cónyuge es lógico imagínense imagínense en el mismo en el mismo domicilio conyugal ¿no? uno ni por enterado que está demandado y el otro está ahí ejerciendo una una posesión pues claro pues es compartida entonces tiene una lógica siguiendo la misma lógica de padres e hijos entre los incapacitados y sus tutores o curadores tampoco puede correr la prescripción es decir cuando una persona es incapaz y se le nombra un tutor el tutor no puede prescribir en contra de el incapaz ¿de acuerdo? asimismo quien verifica la tutela que es el curador tampoco puede prescribir precisamente salvaguardando los intereses de esta persona que está incapacitada ¿no? tampoco puede correr entre copropietarios y coposedores por una lógica ¿no? por una lógica pues si somos codueños de un bien en ambos ejercemos la posesión no puede ser en ni contra para efectos de la prescripción y tenemos un par de referencias extra que atienden a servicio público es decir a servidores públicos la prescripción no opera en contra de aquellos que estén ausentes dependiendo del estado ¿no? de los estados de la república o del territorio nacional siempre que se encuentren fuera de su domicilio o que se encuentren fuera de la demarcación en atención al servicio público ¿no? imagínense un embajador mexicano que tiene que estar fuera no sé tres años regresa luego otros tres cinco no sé los que tengan que estar allá afuera y cuando regresa pues resulta que ya le quitaron sus bienes ¿no? es que no los defendió pues ¿cómo los va a defender si no está presente? tiene tenemos esta protección para el servidor público de la misma forma no se puede prescribir en contra de un militar que se encuentre en servicio activo en tiempo de guerra sobra decir aquí es una protección muy adecuada aunque México no está en tiempos de guerra pero los militares en activo pues no pueden ser no pueden sufrir la prescripción de sus bienes no hay quien los cuide ¿verdad? o sea acuérdense lo que les dije al principio la prescripción sanciona al que descuida ¿no? dijera la abuela aquel que no cuida sus cosas pues las pierde ¿no? entonces es más esa lección me atrevo a decir que a muchos nos las dieron a golpes nuestras mamás bueno cuando nos pegaban en la escuela ¿no? ¿qué le pasó a tu lápiz? me lo quitó fulanito tome por no cuidarlo ¿no? o sea y defiéndase y vaya hoy en día olvida lo que dije ya es un tema más tranquilo pero de todos modos regañamos cuida tus cosas precisamente es este principio ¿no? este principio centenario ya milenario de cuida tus cosas ¿no? ok eso es respecto a la suspensión de la prescripción ahora la otra figura se llama interrupción de la prescripción la interrupción de la prescripción es el contra de una manera directa a la prescripción es decir aquella persona que quiere reivindicarse en el bien ¿no? y que alguien más lo tiene en posesión el que está en posesión va a buscar la prescripción ¿y qué va a buscar aquel que quiere recuperar? evidentemente la reivindicación que se le restituya y lo primero que tiene que hacer es interrumpir la prescripción ¿no? que deje de correr que deje de contar ¿por qué? pues porque no le conviene ¿no? imagínense que está en cuatro años y seis meses de posesión de inmediato hay que interrumpir esa prescripción ¿no? digo puede ser calificada de buena fe y en ese momento pues se pierde es decir se tiene que mostrar que existe este interés para poder recuperar el bien ahora el artículo 1168 del código nos habla de los casos de interrupción de la prescripción nos dice que se interrumpe la prescripción cuando el poseedor es privado de la posesión del goce del derecho de la posesión por un año si por un año es interrumpido entonces se interrumpe la prescripción deja de correr ¿no? el número dos pues el obvio el que todos buscamos por la interposición de una demanda o cualquier género de interpelación judicial es decir yo voy a demandar la reivindicación yo voy a denunciar el despojo con la finalidad de interrumpir la prescripción porque ya estoy generando actos tendientes a recuperar la posesión del bien ¿no? y por último que es pareciera que es una letra muerta en el código como que alguien dice ¿quién va a hacer esto? pero créanme la aptitud y la calidad de algunos abogados litigantes generan que sus contrapartes se equivoquen ¿no? ¿a qué me refiero? que existe interrupción de la prescripción cuando la persona en cuyo favor está corriendo la prescripción reconoce de manera expresa ¿no? ya sea de palabra o por escrito el derecho de aquel contra quien está prescribiendo ¿no? existe un reconocimiento de este acto les voy a dar un par de ejemplos ahí interesantes que pareciera algo tonto ¿no? si yo voy a prescribir como voy a reconocer no es tan sencillo no es tan sencillo miren algo que me gusta plantear con mis alumnos imaginen ustedes que tenemos un un buen hombre una buena mujer propietaria de un inmueble de un edificio de departamentos y tiene 10 inquilinos los 10 inquilinos pues le rinden directamente a él el 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 hombre está solo la madre naturaleza alcanza lo que tiene que alcanzar y nuestro nuestro arrendador fallece ¿no? bueno pues ahí están los inquilinos resulta ser que el contrato de arrendamiento tiene 20 años de cada uno ya ni siquiera saben dónde están el fallece no tiene hijos hay un periodo de 5 o 6 años que nadie cobra la renta hasta que por allá el sucesor va a nuestro despacho y nos pregunta oiga ¿y ahora qué? ¿cómo le hago? ¿no? este pues tengo que tengo que recuperar pero fíjese que están todos en posesión y no tengo contratos de arrendamiento ¿para qué quiero un contrato de arrendamiento? no sé si recuerdan que les comenté que la posesión derivada no es apta para prescribir no hay contratos de arrendamiento y aquí es donde donde de la creatividad de los abogados que tenía a a dice o eres fecundo en ardides así es como nos nos deben llamar algunos abogados tramposos no mañosos tampoco fecundos en ardides ¿no? que que tienen creatividad ¿qué hace el abogado? el abogado se presenta y dice oiga don Juan usted era el casi mejor amigo del antiguo propietario está reconocido en su testamento como una persona gentil general pero sabe que usted debe 5 o 6 años de renta ¿no? vamos a hacer una cosa porque usted es bien buena onda y el nuevo dueño también es bien buena onda fírmeme este contrato de arrendamiento le condono le condono al 100% todas las rentas vencidas vamos a fijar en cuánto estaba la renta 5 mil 4 mil 500 vamos a ponerla 4 mil es más por un año y ya después de un año renegociamos ¿no? esto nada más es por en atención a su gentileza su caballerosidad ¿qué es lo que hace el inquilino? el inquilino ve la oportunidad de no pagar una renta que efectivamente debía y ahí hace la firma del contrato el que crea que estoy diciendo una mentira por favor acuérdese de estas ofertas que hacen los bancos sobre renegociación de adeudos ¿no? acuérdense que es la misma historia ¿no? ustedes bien buena onda y le vamos a ver ¿por qué se hizo esto? porque este abogado muy hábil lo que generó fue que el poseedor que puede alegar en algún momento que cambió la naturaleza de la posesión por un acto que impente o por alguna forma ahí tramposa esté reconociendo expresamente que otro es el propietario al yo firmar un contrato de arrendamiento le reconozco a otra persona que es el dueño ¿no? y yo ya firmé y según ya me ahorré dinero y lo que en realidad hizo el otro abogado fue asegurar tener un documento en el cual se demuestra que es una posesión derivada para que vean que no es algo tan sencillo ¿no? que es algo que tiene ahí sus términos no me había dado cuenta del tiempo perdón solamente para para concluir para concluir en los temas de lo que son interpretaciones judiciales es muy complejo hay muchos encontrados tanto jurisprudencias como tesis muy descriptivas sobre la figura sobre todo en tratándose del justo título he encontrado por ejemplo tengo un registro digital el 20, 21, 24, 6 no me lo sé por eso lo tengo que leer perdónenme donde entre la lógica que lleva el juzgador señala que cuando hay una posesión de mala fe debe exigirse un estándar probatorio elevado traduciendo esto en que se requiere un justo título fíjense hasta dónde va supera lo que dice la ley el juzgador ahí dice no a ver si vienes de mala fe también requieres justo título bueno no sé a lo mejor la interpretación que yo doy de la ley es distinta pero no es algo mal fundado porque por otro lado existe jurisprudencia otro registro digital el 20, 66, 02 donde nos dice que para que se pueda acreditar la posesión en concepto de propietario fíjense bien no de buena o de mala fe en concepto de propietario es necesario demostrar la existencia de un título del cual derive la posesión y con esto parte de Tajo la idea de la mala fe él dice quiere ser en concepto de dueño a mí acredítamelo con un justo título ah pero nos vamos al otro lado el registro digital 292, 39 nos dice que la posesión de mala fe sin justo título es apta para prescribir ah madre santa creo que es exactamente lo 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 opuesto ¿no? lo opuesto y fíjense son criterios hay muchos criterios que se pueden dar lo que nada más quería mostrarles es que existen diversos conceptos jurídicos y muchas interpretaciones para la idea del justo título espero haber abarcado un poquito sobre el justo título y solamente para no dejar esto abierto para que vean cómo cómo opera tenemos una jurisprudencia que trae un registro digital el 165 198 donde nos dice que un contrato con reserva de dominio así como dice un contrato con reserva de dominio es un contrato subjetivamente válido y debe ser tomado como un justo título para efectos de la prescripción ¿no? fíjense bien con reserva de dominio ya hasta que se supone que hasta que terminaban de pagar me daban el dominio bueno pues ahí dice que es un contrato subjetivamente válido para ser tomado como un justo título y puede operar la prescripción positiva ¿no? ok creo que cerré el tiempo que debía no sé si estoy en lo correcto va muy bien de tiempo maestro si quiere ahondar un poco más adelante estamos todavía muy buen tiempo hay muchas preguntas pero este si usted tiene más más material maestro por favor adelante ok bueno a ver hay algunas cosas que son muy importantes que se deben hacer saber para efectos de la prescripción le aceleré para que fuera lo más lo más lo más corto posible algunas cosas muy importantes para empezar existe una presunción legal en la posesión aquel que tiene la posesión siempre será presumido como propietario para los efectos legales esto con fundamento en el artículo 798 del código esta pequeña presunción que pareciera algo minúsculo acarrea consecuencias muy importantes acarrea consecuencias muy importantes existen grandes controversias sobre todo en materia administrativa con esta presunción ¿por qué? porque si yo soy poseedor teóricamente pues soy el propietario y puedo ejercer todos los actos de dominio que vienen correlacionados pero resulta ser que cuando tengo algún trámite administrativo de los feos un acto de molestia como puede ser por ejemplo les voy a dar un ejemplo bien sencillo imagínense que se llevan su coche por una infracción mal estacionado se lo llevan van al corralón armados del conocimiento del artículo 798 y le dicen a mí se me debe tratar como el dueño del bien ya que yo soy el poseedor lo acredito mira que están las llaves entro salgo era estaba en mi posesión ¿no? pregunta seria ¿no? para todos los que estén escuchándolo ¿a poco el encargado del depósito de coches les dice sí llévatelo no se erige como una autoridad ¿no? a nivel superior a un juez prácticamente y te dice claro que no a mí me acreditas la propiedad ¿y con qué le acredito la propiedad? y se sacan el gran tiro ¿no? con la factura con un comprobante de impuestos o sea la factura y digo al final del día ¿cuál es el acto traslativo de dominio? el contrato de compraventa ese sí lleven su contrato de compraventa y van a ver que les dicen no, eso no sirve bueno, precisamente para que vean cómo hay algunos elementos que parecieran que no son operantes pero son totalmente operativos en materia de prescripción cuando yo tengo una posesión la posesión es y será siempre una presunción de propiedad para todos los efectos legales algo muy interesante puedo hacer un registro de la posesión y una vez registrada la posesión esta posesión se presume como de buena fe es decir la posesión registrada públicamente va a tener los efectos de una posesión pública y va a tener toda la prioridad para efectos de la prescripción ¿de acuerdo? bueno, creo que es es básicamente lo que yo quería resaltar no sé si tengan algunas preguntas o algunas cosas que queramos platicar maestro muchísimas gracias permítame felicitarlo muy buena disertación muy clara muy precisa muy puntual vamos con las asesorías digo con las preguntas sí porque ya son más asesorías que otra cosa pero son preguntas muy interesantes maestro también antes de pasar a la sesión de preguntas comentarle que lo están viendo en Guadalajara en Oaxaca en Baja California le mandan muchos saludos tiene mucho este mucho público maestro sus alumnos lo felicitan y algunos de los compañeros compañeras que nos ven a través del Facebook de la Facultad de Derecho Oficial lo mínimo que dicen es que es una excelente disertación y aunque no son conocedores del tema que ya pueden iniciar usucapiones entonces maestro muchas felicidades muchas felicidades y bueno maestro rápidamente la primera pregunta si nos hiciera el honor nos preguntan en el público ¿puedo prescribir cuando firmé un contrato de compraventa hace 20 años pero no terminé de pagar el precio porque en el momento de la en el momento de la compra ya no me escrituraron ok la pregunta no quiero ser muy sencillo y escueto al respecto pero la respuesta es si si puedes hacer un acto de prescripción mira ¿cuál es el elemento que vas a tener en consideración? primero calificas tu posesión estás en posesión del inmueble y tu posesión es pacífica pública y continua indiscutiblemente cuando te preguntan oiga pero ¿cuál es su justo título? precisamente ese contrato de hace 20 años es tu justo título que es un tema distinto a la obligación pendiente ¿no? digo yo no quiero este hacer una fanfarria ni echar las colondrinas al viento pero ese adeudo ya prescribió si no hubo un ejercicio de cobro ¿no? en los 5 o 10 años dependiendo la hipótesis ya prescribió pero lo importante es que sí sí puedes prescribir ese inmueble a tu favor y tu justo título sería precisamente ese contrato de compra-venta de hace 20 años ¿cuál es la finalidad que buscarías? evidentemente la escrituración y publicidad de tu propiedad perfecto maestro bueno ahí lo que estoy viendo yo ya contestó la pregunta muy bien también el tema que ya hay para que nos anote la maestra Gaitán nuestra secretaria general nuestro presidente la prescripción negativa maestro ¿no? porque ahí tiene una prescripción negativa porque no terminó de pagar el precio de la de la compra-venta que se había fijado ¿no? entonces bueno ahí está la la respuesta maestro también otra le mandan saludos desde Tampico desde Jalapa y desde Cancún Quintana Roo leo que anda usted muy solicitado a nivel nacional maestro qué buenas felicidades es que te platico Fernando nada más para que sepas por qué tengo el honor de ser de ser este maestro a distancia en la facultad entonces mis alumnos son de todos lados de la república entonces muchas gracias por por las felicitaciones a todos con razón maestro ya sabemos la razón que bueno felicidades maestro nos preguntan también por aquí las cuestiones agrarias son materia de usucapión supongo que debe ser por ahí un contrato ¿no? de estos de compra-venta que son muy comunes maestro ok mira ese sería un tema aparte te voy a te voy a comentar algo en México existen varios tipos de propiedad la propiedad pública la propiedad privada y otra que tiene dos derivaciones que es conocida como la propiedad social donde encontramos la propiedad comunal y la propiedad ejidal tienen reglas independientes normalmente las compra-ventas que se hacen ahí no son de propiedad sino que normalmente serán títulos de posesión que se llevan al registro agrario entonces una de las características esenciales de la propiedad social es que es imprescriptible es decir no la puedes prescribir así como la propiedad pública de manera general y hablándote de un contexto muy amplio por supuesto hay formas en las que se puede adquirir esa propiedad y es a través del derecho agrario claro maestro claro claro bueno y también aquí tenemos otra pregunta maestro tengo 28 años poseyendo un inmueble desconozco quien sea el dueño pero lo hago de manera pacífica pública y he pagado todos los servicios puedo prescribir ok yo pienso yo pienso esa es mi opinión que estás en aptitud de hacer la prescripción entiendo muy bien que tu causa generadora o sea tu justo título no sería un acto jurídico lo entiendo muy bien pero por favor hay que hay que hacer una una lectura del artículo 806 porque precisamente el 806 del código en su segundo párrafo nos dice que sin título alguno para poseer no se es considerado poseedor de mala fe y cuál es el periodo que se tiene para hacer la prescripción de mala fe en el inmueble son 10 años por el tiempo que está comentando nuestra 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 persona que está preguntando me parece que hay y desde un criterio bajo una posesión de mala fe que acredita además que es el tener durante 28 años aunque no tenga un título justo al menos eso es lo que yo encuentro legalmente ahorita perfecto maestro pues aquí este tenemos esta parte también los saludan desde Yucatán Chiapas Querétaro de nueva cuenta Quintana Roo ahora desde Tulum nos lo ponen y Toluca Estado de México maestro también nos saludan desde Tuxla Gutiérrez y nos preguntan aquí bueno esto creo que ya lo habían puesto pero dice profesor si tengo yo un contrato privado de compraventa y ya no encuentro al dueño desde hace 10 años ¿puedo prescribir el terreno donde vivo? La respuesta es sí ahora quiero aclarar algo porque a lo mejor no he sido enfático en eso porque nunca lo soy la prescripción aunque se cumplan con los requisitos no opera de manera inmediata no no opera de manera inmediata es decir no es porque el simple hecho de que transcurrió el tiempo ya se da no necesitas una acción judicial es decir necesitas ejercitar la acción judicial y que se te dé una sentencia favorable para después entonces ya puedes decir que se prescribió las condiciones las condiciones que nos señala el compañero con un disculpen la interrupción perdonen ustedes la interrupción Joaquín después de escucharte te estuve escuchando con mucha atención el tema del abuelo el tema de la mamá que regaña al hijo cuando no cuida sus cosas y me doy cuenta que los apellidos sobran los apellidos son independientes tú hablas por ti mismo Joaquín te felicito ha sido una gran exposición quiero aprovechar para despedirme me tengo que retirar no sin antes agradecerles nuevamente a todos nuestros las personas que nos ven el favor de su atención muchas gracias los dejo en las mejores manos tanto con Fernando como con Amada gracias Joaquín felicidades doctor que amable gracias maestro abrazo adelante maestro perdón 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 maestro no 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 al contrario el gusto del señor presidente este bueno en resumidas cuentas el hecho de que ya haya transcurrido el tiempo no hace que que ya operó la prescripción de manera inmediata porque a veces confundimos este este concepto ¿no? ya pasaron los 10 años ya estoy no todavía no si tienes que hacer el ejercicio de la acción judicial para que precisamente el juzgador valore si ese contrato cumple con los requisitos del justo título y tu posesión es apta y entonces te dé la prescripción para que entonces ya puedas prescribir pero sí y algo muy importante también se puede hacer un otorgamiento y firma de escrituras o sea eso eso también es una es otra opción habría que ver el caso en concreto ¿no? pero tiene las dos las dos opciones en este caso claro claro perfecto maestro pues bien hay muchísimas preguntas todavía si nos lo permite maestro seguirselas formulando nos quedan minutitos todavía le mandan saludos desde Ecuador también a lo mejor ahí tiene un alumno muy a distancia maestro ahí sí sería interesante muy bien maestro también tenemos aquí entre el público si me lo permite a la maestra Sandra Raquel que nos está viendo y a varios más maestros del colegio y de otros colegios que nos acompañan nos preguntan maestro soy estoy yo viviendo en el inmueble de una sucesión ¿puedo prescribirlo? tengo treinta años y nunca se me había molestado es la pregunta está media rara la pregunta maestro sí sí es como el ejemplo que nos puso ¿no? ajá está un poquito complicada en el sentido de primero ¿no? si nos dice que nunca se le había molestado es porque probablemente en este momento ya se le esté exigiendo se le esté exigiendo alguna que entregue el inmueble o no digo no lo sé la verdad no lo sé a ver ahí hay que aclarar algo si 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 habría que ver cómo llegó a la posesión es decir cuál es la causa generadora de la posesión si es una posesión de mala fe si es una y dependiendo el criterio del juzgador que le corresponda bueno yo creo que hay opción bajo una posesión de mala fe mucho cuidado porque si entró con una posesión derivada es decir que le dieron la autorización de poseer ya sea por un arrendamiento por un comodato es decir que el propietario original derivó derivó la posesión libremente entonces no es apto para prescribir el punto fino ahí sería que nuestra persona que nos está preguntando analice y vea cuál es el motivo por el que llegó a la posesión porque no lo menciona nada más dice que que ha estado el tiempo de 30 años ahí y el elemento de que es una sucesión esto es algo muy común es algo muy común que precisamente ya no hay quien reclame el título y entonces el justo título puede generarse o desaparecer dependiendo de cómo se encuentre pero de entrada si llegó a la posesión de mala fe si es apta para prescribir si llegó a través de una autorización un contrato de arrendamiento un comodato entonces no es apta para prescribir ya dependerá de lo que esté su hipótesis perfecto maestro maestro también nos preguntan con respecto a el registro de la posesión dónde se puede hacer ese registro de posesión maestro que nos comentaba hace ratito ok bueno hay varias formas de hacer registros de la de la posesión precisamente hay un procedimiento específico obviamente todo es en el registro público este se tiene que hacer el registro de posesión y he escuchado sobre algunas cosas muy interesantes de litigantes que es la gente que le da vida al derecho de formas derivadas de registrar la posesión por supuesto el registro nos da ciertos elementos para el registro de la posesión recuerden registrar la posesión no garantiza la propiedad solamente el registro de la posesión y eso me va generando otro tipo de elementos pero he escuchado y he leído respecto a algunos litigantes que para registrar la posesión hacen o realizan la exaltación del aparato jurisdiccional como por ejemplo con diligencias de apeo y deslinde y una vez que tienen una sentencia con el apeo y deslinde eso lo utilizan como base para el registro de la posesión entonces pero de manera muy sencilla el registro tiene que señalar cuáles son los requisitos para el registro de la posesión perfecto maestro pues hay muchas preguntas le prometo me comprometo y le prometo que si nos permitiera mandárselas y ya después a través de nosotros contestarlas a nuestros este a nuestros views a las personas que están aquí de nuevo encantado muchas gracias yo ya lo estoy comprometiendo pero así soy maestro siempre estando aventando anzuelos maestro muchas gracias de verdad un placer compartir con una gran figura como lo es usted micrófonos este para para los que no lo conocen al maestro es un excelente maestro de derecho civil además este usan seudónimo muy importante muy bonito que es Kino ahí este al rato ya lo veré de columnista o si no es que también de columnista maestro muchas felicidades enhorabuena me da mucho gusto que esté con nosotros en el colegio a nombre y representación de nuestro presidente que ya se retiró pero lo hizo personalmente agradezco que esté aquí es su colegio son sus micrófonos maestro de verdad muchas muchas gracias y esperamos tenerlo de vuelta con el siguiente tema que ya ya nos dejó ahí este picados maestro muchas gracias gracias a ti Fernando a la maestra amada Gaitán un especial este agradecimiento siempre ha sido tan gentil conmigo y tan tan bromista y tan agradable por supuesto al presidente del colegio y al señor director de la facultad de derecho ¿no? el reconocimiento debido muchísimas gracias maestro a usted excelente tarde agradecemos el espacio a nuestras autoridades al señor director de la facultad de derecho Raúl Juan Contreras Bustamante a nuestro secretario general al maestro Ricardo Rojas y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan cada jueves desde hace ya muchas temporadas excelente tarde y nos estamos viendo hasta luego gracias